Hola Youtube, aquí estoy desde la cocina de Delia nuevamente, voy a hacer unos ricos cupcakes de zanahoria, aquí tengo el molde, es para 24 cupcakes y la cantidad de ingredientes es para 24 cupcakes, lo pueden engrasar con aceite, con mantequilla, yo ahorita lo engrasé con aceite, para que no se peguen los cupcakes porque no les voy a poner el papelito este que se les pone, la basecita de papel, lo voy a hacer así en el molde, entonces bueno pues los ingredientes aquí los tenemos, tenemos dos tazas de harina de pancakes, puede estar la persona que lo quiera hacer puede ser de cualquier harina, yo estoy usando la de pancakes porque esta un poco dulcecita y sabe muy rica, tengo tres tazas de zanahoria, tengo ocho onzas de piña, la trituré un poco en la ninja, en la licuadora y esta es la latita, es una latita de piña, son ocho onzas, también tengo cuatro huevos, tengo una taza de aceite, tengo una cucharadita de canela, tengo una de baking powder, aquí tengo una teaspoon también y también tengo una teaspoon de baking soda y tengo una taza de azúcar y bueno pues este voy a ir poniendo los ingredientes, este para que vean ustedes como se empiezo a este a hacerlo, los voy a poner todos aquí en un contenedor pero este los voy a batir este después les digo el siguiente paso para que no se oiga tanto ruido cuando esté este batiendo la harina, aquí están las dos tazas de harina de pancakes, aquí tengo este cuatro huevos y tengo el aceite, una taza de aceite, tengo este una cucharadita, una teaspoon de canela, también tengo este la teaspoon de la baking powder, aquí la ponemos, tengo también la de baking soda, un teaspoon de baking soda, tengo la taza de azúcar, aquí tengo la taza de azúcar y bueno pues la voy a este a revolver bien por unos 15 minutos para que quede bien batida y ya cuando está bien batida la zanahoria se pone después y la piña, las ocho onzas que es una latita de piña, se van a poner con este al horno por 30 minutos y voy a poner este 3 onzas de masa en cada contenedorcito para los cupcakes, ya les mostraré el siguiente paso. Bueno pues aquí este regreso con la cocina de Delia para que ya está batida la harina, este lo batí por 5 minutos solamente, quedó bien con 5 minutos y pues aquí estoy poniendo la piña y como están viendo tiene esta consistencia la masa, queda un poco aguada pero no se preocupen, este el cocimiento es bueno en 30 minutos. O depende su horno como sirva su horno, este si calienta mucho pues ya ustedes le tantean, le ponen un, yo lo puse a 350 y se va a cocer por 30 minutos y listo los cupcakes para enfriarse y decorarlos. Aquí tenemos la zanahoria, miren que ricura de cupcakes, hacen la receta y no se van a arrepentir, es una receta muy sabrosa que bueno pues este la voy a compartir con ustedes a ver si todavía consigo más este, suscriptores. Les mando un abrazo a todos mis suscriptores, un saludo y espero me sigan apoyando como lo están haciendo siempre y que se la pasen muy bien y muchas gracias por suscribirse a mi canal, la cocina de Delia. Ya les estaré haciendo un poco más seguido mis videos que tanto adoro hacer los videos pero a veces pues no tengo mucho tiempo. Miren que bonita se ve la masa y tiene un aroma riquísima. Y ya huele por toda la cocina este aroma de piña con zanahoria. Bueno pues aquí vamos a empezar a poner este, la harina en los cupcakes, en los moldes para que se hagan los ricos cupcakes. Aquí le voy a poner este, ah, 3 onzas a cada cupcake. Ok, quedan llenos pero no se van a tirar porque este, ah, se van, van a quedar un poco este, llenitos para decorarlos. Los voy a decorar con una rica fruta que este, una fruta que me trajo mi hermano. Es una fruta que este, no donde quiera hay, solamente hay en la, en la sierra. Y van a ver que ricos van a quedar este, decorados estos cupcakes. Ya les mostraré el final de los cupcakes para que este, se animen a hacerlos. Son 3 onzas de masa lo que le estoy poniendo. Me gusta hacerlos aquí en, en el molde sin los papelitos porque este, ah, salen bien doraditos. Se miran, más antojosos todavía para comer y no se les anda quitando el papel. Y la cantidad les alcanza para 24 cupcakes. Ya si los quieren hacer chiquitos, pues ya les alcanzará para, para más cantidad. De cupcakes. Bueno, pues aquí este, como ven, ya puse toda la masa. Y están viendo aquí el traste donde los, este, los llené los cupcakes. Le puse 3 onzas con esta cuchara, cucharita. Son 3 onzas. Y miren, alcanzó la cantidad exactamente para sus 24 cupcakes. Así que si quiere hacer más para una fiesta, un, para un cumpleaños. Este, entonces, pues puede doblar la receta. De, de los ricos cupcakes. Los voy a decorar con una fruta que, como les acabo de decir, que es una fruta que está, solamente se, es muy raro agarrarla. La fruta se da en, 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 en las, allá donde hay muchos pinos, en la sierra. Y también se puede, se puede decorar fresas. O con la fruta que usted guste, quedan muy ricos y bonitos los cupcakes. Bueno, pues aquí sigo, este, con la cocina de Delia. Aquí les estoy presentando los ricos cupcakes que, este, acaban de ser horneados. Y, pues, este, los dejé a una hora de cocimiento porque, como les puse más, este, masa, este, pues tenía que tener más tiempo. Y, mi horno está a 350 y, pues, fue una hora de cocimiento. Y, bueno, pues, ya se los mostraré ahorita listos para enfriarse. Ya se los mostraré cuando los decore un poquito porque, pues, ya se lo que se puede. Bueno, pues, aquí estoy, este, de vuelta con la cocina de Delia. Aquí tengo los ingredientes para decorar, este, los cupcakes. Aquí tengo, este, a dos tazas de la Heavy Whipping Cream. Es de la Heavy. La vamos, este, a batir por unos cinco minutos. La vamos a batir, batir, batir hasta que quede espesa. Aquí la tengo. Después de que la batta como unos cinco minutos, va a agarrar una textura muy gruesa. Como si fuera espumosa. Y, este, después de que ya esté lista la crema bien, este, ya batida bien gruesa. Le vamos a poner un chorrito de vainilla. Como una cucharadita. Le vamos a poner, este, tres cuartos de, un cuarto de, de, confectioner, sugar, pura caña. Ok. De esta. Y es para, queda nada más dulcecita, este, nada más para darle unos ricos sabor a, a los cupcakes. Bueno, y aquí tengo las blackberries y tengo las fresas por las que voy a decorar los, um, cupcakes. Ya les mostraré el final de, de, de mi rica receta. Bueno, pues aquí regreso de la, de, de, de la cocina de Delia nuevamente. Aquí ya agarró la consistencia, la, la crema. La Kevin Glipping Queen. Ahora le voy a poner este, la, la azúcar. También le voy a poner la, la cucharadita de vainilla. Y bueno, pues se sigue este, batiendo hasta quedar una rica crema. Y la decorado, ya que. Ya se los mostraré, he terminado los cupcakes. Y ya que. Ya se los mostraré, he terminado los cupcakes.